Hola que tal como están a todos ya tened mucho tiempo que no hacía como tal un video de pues de comentario o no se hace poco subí uno de reflexión sobre la existencia de Dios espero y lo vean pero en esta ocasión voy a digamos que la intención de estos videos que estoy haciendo y que me estoy basando en algunas páginas como tal de donde saco información de preguntas específicas que llegan a ver sobre la Biblia disculpen la idea es que a pesar de que lo estoy haciendo video para que vean de donde estoy sacando la información o simplemente para ejemplificar un poco del tema la intención es que estos videos que contienen el audio que es lo importante sirvan como una especie de podcast para que en caso de que ustedes pues estén haciendo cualquier otra cosa simplemente dejen puesto el video y con audífonos o demás solamente escuchen el audio y pues tomen algunas notas si es que lo consideran necesario muy bien el tema que voy a tratar en esta ocasión se llama cual es el punto de vista cristiano acerca del suicidio si bien en muchas ocasiones nos hemos encontrado con la temática o con la duda de saber que es lo que sucede digamos con el alma de una persona con su espíritu cuando comete suicidio si bien tenemos por decreto o sabemos que automáticamente si no es creyente esa persona se va al infierno pero que llega a suceder cuando esta persona es seguidor de Cristo o tal vez no es cristiano como tal pero si vivió o recibió a Cristo en su corazón y seguía los preceptos según las enseñanzas según las antiguas escrituras entonces me voy a basar en esta ocasión en la página que dice gotquestions.org dado que el artículo que escribieron y normalmente todos los artículos que escriben por eso la recomiendo son de bastante utilidad y además de que tienen mucho respaldo bíblico y considero que son de pues es una página en sí que tiene mucha información que es de gran utilidad muy bien solo voy a dar lectura a los dos primeros párrafos el tercero es solo una opinión que da acerca de una persona que es cristiano bueno queda el autor acerca de una persona que es cristiana y comete suicidio que no considera que siendo cristiano una persona cometa suicidio dado que fuimos llamados a vivir la vida según lo dice Dios y pues ha sido vivirla para él entonces la información que yo considero importante y de gran peso se encuentra en los dos primeros párrafos muy bien dice lo siguiente de acuerdo con la biblia el que una persona cometa suicidio no es lo que determina su entrada al cielo una persona no salva que comete suicidio no ha hecho más que facilitar su trayecto al lago de fuego sin embargo la persona que cometió suicidio a la larga irá al infierno por rechazar la salvación a través de Cristo y no por cometer suicidio la biblia menciona cuatro personas específicas que cometieron suicidio Saúl, Agitofel, Simri y Judas en esta página ustedes van a poder encontrar los versículos específicos donde van a poder visualizar o leer como tal no visualizar leer como tal la muerte de cada uno de estos personajes y continúo diciendo ellos fueron hombres crueles malvados pecadores la biblia ve al suicidio igual que el asesinato eso es lo que es asesinarse a uno mismo Dios es quien va a decidir cuándo y cómo va a morir una persona de acuerdo con la biblia tomar ese poder en sus propias manos es blasfemia contra Dios que dice la biblia acerca de un cristiano que comete suicidio yo no creo que un cristiano que comete suicidio pierda la salvación y vaya al infierno la biblia enseña que desde el momento en que una persona cree en Cristo verdaderamente está eternamente segura en Juan 3 16 de acuerdo con la biblia los cristianos pueden saber que poseen vida eterna más allá de cualquier duda sin importar lo que suceda estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del hijo de Dios 1 de Juan 5 13 nada puede separar a un cristiano del amor de Dios por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Romanos 8 38 39 si ninguna cosa creada puede separar del amor de Dios a un cristiano y si incluso un cristiano que comete suicidio es una cosa creada entonces ni siquiera el suicidio puede separarlo del amor de Dios Jesús murió por todos nuestros pecados y si un verdadero cristiano atraviesa un tiempo de ataque espiritual y debilidad y comete suicidio ese sería un pecado por el cual murió Jesús si bien les comentaba que el tercer párrafo no lo voy a leer voy a dejar en la descripción del video el enlace para que puedan ir, visitar la página ver un poco del contenido el cual recomiendo bastante y pues bueno, les comentaba que la idea de estos videos que voy a estar subiendo paulatinamente es tratar de responder algunas de las cuestiones en sí específicas de lo que son algunas preguntas bíblicas o preguntas como tal a lo mejor tal vez no bíblicas pero que se pueden responder de acuerdo a las antiguas escrituras estoy consciente y lo dije en el anterior video que muchas personas y lo digo en verdad porque en los anteriores videos que he subido y también incluso en las canciones que llegó a subir hay muchas personas que no son creyentes y que a pesar de que pues el material que están visualizando pues no es de su agrado porque no es lo que están buscando pues se toman el tiempo de comentar pues cosas desagradables por lo cual les pido a esas personas que si es que el contenido que se sube a este canal no es de su agrado pues les pediría de favor que simplemente si van a dejar un comentario que sea lo menos agresivo posible no es necesario ofender a las personas o como tal decir groserías para dar a ejemplificar un punto de vista solamente les pido que lo que digan pues lo dejen muy puntualmente y también se puede pues realizar hay alguna charla que puede retroalimentar incluso todavía más este tema les claro que les ejemplifico que esta página no es la única que hay que habla sobre este tema vi otras pero de todas creo que esta fue la que mejor ejemplificó lo que yo andaba buscando para explicar entonces espero que sea de su ayuda para ustedes les comentaba que también bueno voy a dejar lo que es el audio de este video lo voy a dejar igual en la descripción del video para que lo puedan descargar la idea les digo es que de alguna forma se vaya haciendo como una especie de podcast de todos estos audios para que pues se les pueda dar algún movimiento en específico o lo puedan compartir con alguien más claro es un poco más sencillo el poder compartir el video como tal solamente pasando el enlace por lo que les recomiendo si es que tienen algún amigo que tiene esta duda sobre que pasa con aquellas personas que cometen suicidio pues les compartan el enlace pues muy bien eso ha sido todo espero y esta serie de videos que voy a estar subiendo espero semanalmente sean de su agrado voy a tratar de subir aquellas preguntas que yo considere pues más relevantes o que son las que más tiene la gente y pues eso ha sido todo espero les guste y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!